Buenas noches, amigas y amigos. Uy, miren qué linda la luna. Bueno, está. Hagan de cuenta que está la luna. Gente, mañana jornada linda, agradable, exquisita, deliciosa la que tuvimos hoy. Mañana vamos a cambiar una jornada bastante, bastante similar, con linda presencia de sol, sobre todo después del mediodía, 18 a 20 grados de temperatura prácticamente en todo el territorio. Atentí, a partir de esta noche, madrugada, lluvias y tormentas en las fronteras de Artigas, Rivera, Cerro Largo y seguramente Rocha. Cuando a partir de medianoche comienzan a gestarse y te diría que pueden llegar a durar prácticamente cuasi toda la jornada de mañana. Así que bueno, atentos los amigos de esa zona. El resto a disfrutar mañana de un lindo día. Vamos a ver si hay algún cambio, a ver si pasa algo. Que tengas una muy, muy buena noche, un lindo término de jornada. Ojalá hayas podido disfrutar el día de hoy. Y bueno, como siempre te digo, te invitamos a que nos sigas en todos nuestros canales y te esperamos en arroba tarotpinares con la mejor y más completa y más certera tirada de tarot. Tarot de Marsella, el único real. Gente, el único posta el de Marsella. El resto, inventos. White, Lenormand, todas esas cosas son inventos de gente que se le ocurrió que podía ser mejor que el verdadero y original tarot de Marsella. Así que atentos, no te dejes engañar. Besos grandes. Chau, chau.